...perspectiva al género que emitió la Suprema Corte de Justicia. Este protocolo es un documento muy importante que nos permite a quienes realizamos la labor jurisdiccional el poder identificar asimetrías de poder, contextos de violencia, desigualdades, desventaja entre las partes, discriminación, estereotipos, prejuicios y vulnerabilidad basados en género. Con ello quienes realizamos esta labor estamos obligados a hacer una análisis y a gestionar sobre los datos de prueba que tenemos en el expediente. Hay que recordar que cuando los asuntos llegan al Poder Judicial nosotros trabajamos con documentos y ahora con el sistema acusatorio no solamente son documentos sino que ahora tenemos evidencias del desarrollo de las agencias grabadas en género, por lo que la forma en que ahora se revisan los casos es diferente. Por una parte seguimos teniendo una gran cantidad de asuntos que eran de muchos años y que fueron sustanciados a la luz de normatividad anterior y de un procedimiento anterior y otros a la luz del no procedimiento acusatorio.